Contigo no voy a volver ni hoy, ni mañana, ni nunca. Pero ahora vamos a una sección que es la de las preguntas. ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Esas preguntas no las hago yo. Estas preguntas ya están escritas, entonces vamos a sacar una para ti, una para mí y una para los dos. Hay jokers. Si me sale un joker a mí, yo te puedo preguntar cualquier cosa. Lo que se te dé la gana. Aunque rompamos el contrato de... ¡Oh, Dios mío! ...de confidencialidad. Digo, eso no lo saco al aire, pero me lo tienes que decir. Ok. Y si sale un joker para allá, tú me preguntas lo que tú quieras. Y acá para los dos. Ahí va. Una para ti, una para mí y una para los dos. Yo arranco. Cuéntala, ¿peor ves que hayas sido rechazado por alguien? Yo creo que hace muchos años tuve una novia con la que duré mucho tiempo. Que fui muy menso en ese momento porque estaba muy chavito y muy inmaduro y demás. Hice muchas babosadas y después yo pensaba que todos me iban a perdonar hasta que me cortó. Y después yo estuve insistiendo para volver, para volver y no, y no, y no, y no, y no, y no. Y ahorita no, y ahorita no, y ahorita no, pero a lo mejor después. Y cuando dejaban esa ventanita abierta a lo mejor después, pues yo me agarraba de esa ventanita. Hasta que pasó el tiempo y me dijo, contigo no voy a volver ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y me sirvió, porque pones un freno y dices, ok, aquí ya toqué fondo y de aquí ya salir. Pero sí, ahí fui rechazado por esa exnovia. Oh my God. ¿Cómo fue tu primer beso? Fue bien bonito. Me acuerdo un chorro que me gustaba un... Me gustaba un músico. A mí me gustan los músicos. Ludvina, ¿te gustan los músicos, los actores, los cantantes? No, los músicos. A mí me gustan los músicos. Yo tengo una fijación con los músicos. Y fíjate que me gustaba mucho, pero era mayor que yo y como que no me hacía caso. Y un día, en una fiesta de actores y de actrices y así, y se me acercó y me dijo, cierra los ojos y me dio un beso y me acuerdo muchísimo que yo pasaron tres días y seguía sintiendo cómo me vibraba la boca, ya sabes, y fue lo fácil de que... Pero yo sentía como, ya sabes... ¿Por qué edad tenías? Como diez y... quince. Quince. Wow. Quince años, sí. O sea, primer beso y beso robado. Beso robado y nunca anduve con él ni nada, absolutamente nada. Después fue parte de la banda donde canté, porque yo canté en antros algún tiempo. Ah, mira. Pero... ¿En qué antros estuviste? En el barrio, en el reloj, en la orden, en el cuartel, en la tocada. ¿La tocada cuál era? La tocada estaba... Híjole, es que no me acuerdo, en Mississippi. Y duró muy poquito. Sí, no me acuerdo. No sé. Los demás que dijiste, sí, fui a todos. En algunos canté. Canté en algunos. Este... Y fue muy bonito. Sí, fue bonito esa vez. La segunda vez ya no estuvo tan padre, pero dijiste la primera. Sí, esa decía la primera. No puedo. Y dice, ¿qué es más importante en tu vida? ¿Tu vida personal o tu carrera profesional? Mi vida personal, fácil. Pero están ligadas, es la misma. Pues si no tengo dos vidas, solo tengo una. Sí, pero por ejemplo, en algún momento de tu vida, si pensabas que tu carrera era más importante. Sí, antes de tener hijos. Eso es lo que te puedo decir. Yo también, mi vida personal, definitivamente, creo que lo profesional es un... Igual que la vida personal, es un sub y baja de emociones, pero si no tienes una buena vida personal, no puedes tener nada profesional. Eso. ¡Olé! ¡Olé! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!